Carne asada. ¿Cuántos pedazos quieres? ¿Te vas a comer los tres? Sí. ¿Vas a querer tortilla? Ashley quería costilla asada. Un poquito dorada. Mira, carnita asada. Y yo quiero agua de coco y carnita asada con tortilla tostada. Y queso y frijoles. ¿Ya está la tortilla? ¿La queremos tostada? Ashley. ¿No se calentó? Ya calentó. Poné la otra vez. Te encanta. Ashley. ashley ya vienes no comías carnazada me voy a ir a sentar